Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos eliminar un método de pago en Uber Eats. Es muy sencillo, no nos toma mucho tiempo, así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Uber Eats. La seleccionamos, ok, esperamos a que abra la aplicación y como se darán cuenta, esta es la pantalla principal de esta aplicación. Y en la parte de abajo vamos a encontrar cuatro apartados, los cuales podremos seleccionar para acceder. En este caso vamos a seleccionar la opción que indica cuenta en la parte inferior derecha. Vamos a seleccionar esta opción. Y en automático nos va a mostrar todos estos apartados. Pues básicamente es con respecto a nuestra cuenta, cómo son los favoritos, la billetera, los pedidos realizados, promociones que tengamos, etc. Pero aquí lo importante es enfocarnos en lo que es la opción de billetera. Vamos a seleccionar esta opción para que aquí básicamente nos muestre el Uber Cash que en el caso de que ustedes tengan, pues aquí les mostrará su saldo. Además que si deslizamos en la parte de abajo, vamos a encontrar los métodos de pago registrados, como son las tarjetas de crédito o débito, ok. Y pues en el caso de que ustedes deseen eliminarlas, lo único que tendremos que hacer es seleccionar en la tarjeta. Y como se darán cuenta, pues nos da una vista detallada de la tarjeta que tengamos registrada. Además de que también nos mostrará la fecha de vencimiento. Y en la parte de abajo podremos incluso editar la tarjeta, ¿vale? Pero en este caso la verdad es que yo deseo eliminarla para que ya no se muestre o la puedan utilizar como método de pago dentro de la aplicación. Entonces para eso vamos a seleccionar donde dice eliminar método de pago. Al seleccionarlo en automático nos saldrá una ventanita en la cual pues nos indica si queremos confirmar que deseamos eliminar este método de pago. Vamos a seleccionar eliminar y como se dieron cuenta en automático nos manda un mensaje en el cual nos indica que ha eliminado ese método de pago, ok. En este caso si ustedes quieren eliminar más cuentas, pues adelante. En este caso yo tengo aquí otra cuenta y pues lo único que tendremos que hacer igual es seleccionar el botoncito de eliminar el método de pago. Después eliminar y con esto habremos eliminado todos los métodos de pago que tengamos en la aplicación de Uber Eats para comprar los alimentos de esta aplicación, ok. Pues básicamente ahí ya les mostré cómo eliminar todos. En este caso ya ustedes si en el caso de que quieran registrar, pues nada más la seleccionan aquí. Y pues tendrán que definir qué tipo de método de pago desean registrar. Si es una tarjeta de crédito, pues arriba. Y ahí tendrán que agregar todos sus datos para pues agregar un nuevo método de pago o tarjeta, ya sea de crédito o débito, ok. Pues bueno chicos, como se dieron cuenta fue muy sencillo realizar este proceso. Espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like para más contenido como este. Así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda. Y los espero en mi próximo video. Bye bye.